Si viene la tarde del sábado por el Canal 3, en esto que es el show de Acóptico, son pasadistas, un minuto a las 15.30, la presencia, la voz y la juventud toda, igual que yo, de Rodrigo. Bienvenido. Bienvenido. Yo me fui de casa anoche porque ya estaba cansado, que todos me reprochen, que no valgo ni un centavo. Me fui silbando bajito y puse mi vista al frente, mire esos ojos negros me enloquecieron ahí para siempre. Loco, 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 loquito de la cabeza, hay lugar en el ruquito, si es así que tú a mí me niegas. Loco, 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 loquito pero consciente y necesito de tu cariño, a vivir contento para siempre. Loco, 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 loquito de la cabeza, hay lugar en el ruquito, si es así que tú a mí me llegas. Loco, 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 loquito pero consciente y necesito de tu cariño, a vivir contento para siempre. Loco, 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 loquito de la cabeza, hay lugar en el ruquito, si es así que tú a mí me niegas. Loco, 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 loquito pero consciente y necesito de tu cariño, a vivir contento para siempre. Gracias y el aplauso para Rodrigo que no se va, se queda con nosotros, Rodrigo no se va, se queda con nosotros. Gracias y el aplauso para Rodrigo. 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 Gracias y el aplauso para Rodrigo.